Pero escuchemos ahora al congresista, al ex congresista Juan Cheput. Estamos en vivo para TV Perú, brevemente, disculpe. Bueno, ha sido citado justamente por el fiscal José Domingo Pérez por este presunto ofrecimiento que le hizo el entonces presidente del Congreso, Daniel Salaberry. No, 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 a mí no me ha hecho ningún tipo de ofrecimiento, Daniel. O sea, acá lo que hay es una serie de... y una hipótesis que ha fabricado, que en todo caso está intentando fabricar el señor fiscal, que yo tengo la obligación de responder sobre declaraciones periodísticas que di hace una semana, en un contexto eminentemente político. Por lo tanto, es mi obligación venir acá, dentro de un contexto de lucha contra la corrupción, al cual mi partido contigo está dispuesto a colaborar, para que de esa manera se aclare todo. ¿No se le ofreció entonces acceder a la presidencia del Congreso para supuestamente poder beneficiar a un vínculo entre Pedro Chávarri? En más de una oportunidad, en más de una entrevista, ¿no? Nunca nadie de Fuerza Popular, ni directa ni indirectamente, me ha ofrecido algo condicionado o que tenga que ver con el tema de Chávarri. Es una cuestión que voy a volver a aclarar acá en las instancias judiciales. Bueno, justamente también Daniel Salaberry ha pedido la reprogramación de esta situación que tiene él hoy día por este mismo, bueno, también presuntos vínculos con Pedro Chávarri. ¿Crees que sí en ese caso se justifica la situación de parte del fiscal? Bueno, en el caso de Daniel, como he señalado en otras oportunidades, estamos hablando que el señor Jorge Yoshiyama los indica como portavoz de un encargo para hablar con el señor Chávarri. Esa es otra cosa. Él era vocero, él era candidato formal a la presidencia del Congreso y era parte de Fuerza Popular. Yo no tengo ningún vínculo con Fuerza Popular, no he sido ni vocero, ni candidato, ni miembro. Por lo tanto, son situaciones completamente distintas y él está en todo su derecho de reprogramar la cita porque de repente quiere empaparse bien del asunto, de las declaraciones de Jorge Yoshiyama y está en su pleno derecho. En mi caso, yo deseo acabar con esto a la brevedad para que de una vez se pueda seguir adelante en la materia de indagación del señor fiscal. Muchas gracias. Son las declaraciones del ex congresista del Parlamento Disuelto, Juan Cheput, en el marco de la citación que le ha hecho el fiscal José Domingo Pérez. Y cabe mencionar que a partir de las 11 de la mañana han sido citados algunos empresarios, entre ellos Dionisio Romero, también por el fiscal José Domingo Pérez, para esclarecer de parte de la CONFIEP una supuesta recaudación de 2 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en el año 2011. Estaremos al tanto también a la salida del ex congresista Juan Cheput y también de la llegada de estos empresarios que han sido citados aquí en la fiscalía de lavado de activos. Adelante, estudios. Entiendo, también, en todo caso, que son dos casos distintos, ¿no? El caso Chávar y, bueno, el caso Los Cócteles, ¿no? Y el proceso Lavallato. Pero para que nuestros televidentes, gracias, Tanús, para que nuestros televidentes puedan entender por qué la presencia de Juan Cheput porque es extraño ver al congresista, al ex congresista, que, por cierto, busca postular también en enero del 2020, él reveló que Fuerza Popular le había ofrecido la presidencia del Parlamento, en algún momento no es miembro del fujimorismo, pero le habían ofrecido la presidencia bajo un condicionamiento el tema del entonces fiscal de la nación, Pedro Chávarri. Es decir, proteger, de alguna manera, al fiscal supremo, ¿no? Pero ya, como esto de alguna manera se ha revelado, él dice que no es razón suficiente para que el fiscal Domingo Pérez lo cite. ¿Por qué? Porque es una declaración política de 15 segundos, dice, en medio de una entrevista de 30 minutos que ofreció. Se preocupa, dice el señor Domingo Pérez, me cita cuando las declaraciones de esa índole no son motivo de llamar a la fiscalía por una sencilla razón, están descontextualizadas. A lo largo de una entrevista uno cambia de puntos, no puede desarrollar la hipótesis ni cosas por el estilo, ¿no? A partir de una declaración política dice, el señor por una corazonada me llama a declarar. Puede tener curiosidad o cosas por el estilo. Quiero saber por qué me llama. Me parece extraño que me llame. Bueno, la citación a Daniel Salaberri y se dijo Sheput, sí se justifica, ¿no? Porque en esa época era el vocero de Fuerza Popular y según la versión de Jorge Yoshiyama, fue el nexo con el propio Chávarri. Bueno, así están las cosas entonces con respecto a Juan Sheput.